Lo que vamos a hablar es lo que dice la ley de contrato de trabajo que no se va a aplicar a todas y cada una de las actividades. Porque hay actividades, rubros laborales, que son distintos a otros. Y por ende esos van a estar regulados por un convenio colectivo. No es lo mismo el régimen de turismo que el régimen banquero. No van a tener los mismos descansos ni las mismas vacaciones. O incluso hasta su rubro. Ustedes están afectados por ahí mucho más a eventos sociales que los conlleva a trabajar los fines de semana, a trabajar horas extras. Los feriados. Los feriados. Que es distinto a un oficinista, por ejemplo. Nosotros tenemos a la ley que nos distingue tres tipos de descansos o feriados. Descansos, en realidad. Tenemos el descanso diario que es la pausa. Es la pausa dentro de la jornada laboral. Con el fin de tomarte un refrigerio, descansar, almorzar, una pausa. No podés hacer las ocho horas seguidas de corrido. Seguida, es lógico. Tal cual. Después tenemos el descanso diario, el que se da en un lapso de doce horas. Es cuando salís del trabajo hasta volver a ingresar. Tal cual. Donde ahí te despejas un poco, te recuperás físicamente, anímicamente. Volvés a tu casa. Volvés a tu casa. Se ponés las pantuflas. Ese es el descanso diario que lo prevé la ley y es obligatorio. Todos estos descansos son obligatorios para la ley. Y después tenemos el descanso semanal. Que es, por supuesto, el que se dé el fin de semana. Donde la ley prohíbe el trabajo después de los sábados de las trece horas. Pero retomo lo que dije al principio. Depende. Hay que ver cada una de las actividades y los rubros laborales. Porque no podemos... Un empleado de comercio, por ejemplo. No podemos comparar un empleado de comercio con un banquero. No, por supuesto. Un empleado de comercio es muy probable. O alguien que trabaja en el turismo, en un bar, en gastronomía, un médico. Va a estar muy sujetado, probablemente, a trabajar los sábados después de las trece horas. Un sábado a la noche, un domingo. Cosa que la ley prohíbe. En el caso, volviendo a la generalidad. Los que trabajan después, los sábados, después de las trece horas. La ley les establece una compensación. Que les dice, te vas a tomar un franco un día de la semana siguiente. ¿Sí? Claro. Es como una compensación porque este descanso es obligatorio. Vas a tener tu día libre. Vas a tener tu día libre, tu famoso franco. ¿Sí? Que esto se lo tiene que dar el empleador. Un día de la semana siguiente, si estuvo afectado una actividad a trabajar el sábado después de las trece y el domingo, le corresponde un franco. Bien. ¿Sí? Y ahora es la famosa pregunta que es, sí, pero eso de que me pagan el cien por ciento de las horas, o si mi empleador no me da el feriado, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que pasa mucho. ¿Qué hago? O bueno, o acumulo feriados. ¿Han escuchado eso? Sí, sí, sí. Por eso digo, el tema de acumulo feriado depende mucho de la política de la empresa y del régimen o del convenio colectivo que establezca para esa actividad. Ahora, una vez que si tu empleador no te quiere dar este feriado compensatorio, la ley te da el derecho a tomártelo a vos. ¿Sí? Pre-intimación al empleador. Le tenés que mandar un telegrama o una notificación donde le vas a informar qué día te vas a tomar de la semana que sigue. Y además al empleador le corre una multa o una especie de sanción que debe pagar las horas del sábado después de las trece y el domingo al cien por ciento. Ajá. Con un recargo doble. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos los tres tipos de descanso. Descanso diario, es la pausa, el descanso que sea entre jornadas laborales y el descanso semanal. Y después viene lo que nos interesa a todos, que a veces es lo más lindo, que son estas vacaciones laborales. Que tantos esperamos. Que tantos esperamos todo el año. Sí, por supuesto. Que la ley justamente las regule y las entiende. Que la ley dice, bueno, un trabajador tiene derecho a unas vacaciones anuales pagas y obligatorias porque es el descanso del 100% del trabajador para empezar un nuevo año calendario. Perfecto. ¿Sí? La ley nos establece un requisito y una condición para tomarte estas vacaciones. ¿Sí? El requisito es que hayas cumplido un tiempo mínimo en el trabajo en el año calendario. Que sería la mitad de los días hábiles del año. Claro, no es que yo entré a trabajar la semana pasada y ya me tomo las vacaciones. Claro, no. Tengo que cumplir con cierto tiempo y ahí recién se te habilita esa posibilidad. Y ahí se te habilita el tiempo para las vacaciones. Claro. Y es gradual también. Y es gradual, esa es la condición que te voy a explicar ahora. Vamos primero con el requisito. Es decir, el año, los días hábiles más o menos en el año son alrededor de 295, 298 días. Tenés que haber trabajado la mitad para que te correspondan las vacaciones. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos días de vacaciones me corresponden? La ley nos establece, digamos, una escala. O sea, que si tenés una antigüedad hasta 5 años de trabajo, te corresponden 14 días. Vamos, Lucas, con la regla del 7, digamos, de 7 en 7. Si es de 5 a 10. 21. 21. Yo ya estoy en los 21. Si es de 10. A partir de este año, este chacho. Si es de 10 años a 20 años. 28. Somales 7. Ah, hay que sumar 7. ¿Y si es más de 20 años de trabajo? 29. ¿Y el mes? Un mes. Un poquito más. Más de un mes. Casi 40. ¿45 días? 45 días. 35 días. Uy, ya quiero estar en eso. Entonces, es lo que te corresponde conforme la ley. Hay que seguir, clarito. Falta mucho. Falta mucho, pero bueno. Entonces, si vos cumpliste esos años de trabajo y ese tiempo mínimo, el año te corresponden esas vacaciones. Independientemente de que la política de la empresa o los convenios te permitan, por ahí, guardar vacaciones y acumularlas dentro de un año. Eso es otro tema, aparte que hay que verlo según la normativa de cada empresa y según el régimen colectivo. Sí, hay veces que pasó el año, no te tomaste vacaciones y según el convenio que tenga, las perdiste. Claro. Y en otros casos, permiten acumular. Me sobraron unos días, los voy a juntar con mis próximas vacaciones. Y es más, hasta incluso la ley obliga al empleador a notificar con una antelación de 45 días al trabajador cuando empiezan las vacaciones. Que fíjense que muchas empresas por ahí se ponen de acuerdo entre los mismos empleados. Claro. Eso yo me voy esta semana a cubrirme. Claro, porque la ley de contrato de trabajo establece los presupuestos mínimos, la obligatoriedad. Independientemente de que se puedan arreglar de otras maneras, nunca se puede pasar por arriba lo que dice la ley. Que en este caso sería respetar las vacaciones del empleado. ¿Sí? Estas vacaciones también son pagas. No es que te tomas vacaciones y no cobras tu sueldo. Eso tengámoslo en cuenta. O qué pasa si por ahí el empleador no le da las vacaciones al empleado. Ahí volvemos al mismo régimen. Acá el empleado tiene la obligación de tomarse las vacaciones siempre y cuando notifique al empleador o a la empresa a la que trabaja. Me voy a tomar las vacaciones a partir de tal fecha hasta tal fecha porque me corresponde. ¿Con cuánta anticipación tiene que haberse? La ley no lo establece, pero tiene que establecer un plazo prudencial. Estamos hablando, podemos remitir a lo mismo que el empleador a 45 días. Claro, no es que, ay, mañana me voy a las toninas. Tal cual. Ya se río del avión. Ay, dame. No vengo. Tal cual. Tal cual. Es muy importante este tema de las notificaciones. Siempre decimos, o intimaciones, o forma de comunicación, más que nada del trabajador hacia el empleador, que si bien se hacen por telegramas que son gratuitos, que requieran siempre el asesoramiento. No nos basemos por en los modelos que podemos sacar de internet. Porque a veces es muy importante cómo se va a trabar ahora la discusión entre trabajador y empleador. Con las discusiones de estos telegramas y cartas de documentos, o esta comunicación epistolar. Tratemos de ir a un asesoramiento. Contamos con los gremios o los sindicatos que tienden a asesorar a los trabajadores. Tenemos el Ministerio de Trabajo, abogados particulares. Aprovechemos todas esas instituciones que nos da la ley para asesorarnos previo de mandarnos un moco, por así decirlo. No, está perfecto. María, ¿y el receso invernal cómo corre la cantidad de días y eso? Bueno, por eso volvemos a lo mismo. Depende del régimen de cada empresa y el régimen de cada convenio. Incluso algunos pueden decir, bueno, si tengo tres semanas, me tomo una semana y media en el receso invernal y otra semana y media en el receso de verano. Pero, vuelvo a lo mismo, depende del convenio colectivo de cada empresa, perdón, de cada actividad. No es lo mismo el secretariado jurídico, que es muy probable que las vacaciones se den en el mes de enero, donde está la famosa feria judicial. Que ahí en ese caso te dicen, mira, las vacaciones te las tenés que tomar ahora. Claro. Vos en caso de que te quieras ir en julio, mitad de año, no podés. Vas a estar complicada. Ok. Vas a estar complicada porque es cuando se disminuye, digamos, a diferencia del régimen de turismo. ¿Dónde es donde va a aumentar más en el verano? Seguro. Es muy difícil que alguien que esté afectado a la actividad de turismo pueda tomarse vacaciones en el verano. Sí. Volvemos a lo mismo, también depende mucho la política de la empresa. Claro. ¿Sí? Hay que analizar caso por caso. Hay que analizar todos los casos. Por eso vuelvo a lo mismo, estamos hablando de generalidades. ¿Sí? Lo mismo que los descansos. Reitero la situación. Es muy probable que alguien que trabaja en un bar o en el servicio gastronómico, esté afectado a trabajar los sábados después de las 13 horas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos a compensar eso si el trabajador trabaja de lunes a domingo? Se le van a dar los francos durante semana. Mariana, y si yo soy un televidente y estoy escuchando esto y me doy cuenta que no se está cumpliendo con muchas, muchos de mis derechos como trabajador. ¿A dónde puedo recurrir? ¿Tengo que ir a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el punto de partida, digo yo, para comenzar a tomar cartas en el asunto? Lo más importante, Claria Cano, es ir a consultar a un abogado, al gremio, al sindicato y empezar con una notificación, con un telegrama. Bien. Y, digamos, dejar bien acentado en ese telegrama qué es lo que no se está cumpliendo. Quiero distinguir algo que se puede confundir mucho. Yo soy trabajador en negro, soy un trabajador no registrado. Ojo, porque estamos hablando de trabajadores registrados. Claro. Trabajo en blanco. Que están respaldados por la ley. Que están respaldados por la ley. El trabajador en negro o no registrado, no es que no está respaldado, pero tiene otro régimen. Primero debe intimar al empleador a que lo registre. Claro. A que lo ponga en blanco. Esa es la instancia previa. Esa es la instancia previa. Cambia un trabajador en blanco registrado formalmente, lo va a intimar. Y, digamos, primero va a dejar acentado qué es lo que no se está cumpliendo. Por eso es muy importante la confección de estos telegramas o notificaciones. Es decirle al empleador qué es lo que no se está cumpliendo. En base a qué artículos, por qué no se está cumpliendo y cuál es la solución del caso. No me diste. Trabajé todo el fin de semana porque no me correspondía, según la ley, tanto, convenio colectivo, tanto. Por ende, voy a proceder a tomarme el día miércoles de fecha tanto, más las horas, más intimarlo, pagarme el 100% de las horas trabajadas el fin de semana. Es muy importante esas comunicaciones. ¿Hay un plazo para hacerlo? La ley te establece... Yo trabajé el mes pasado, un fin de semana, ¿puedo reclamar con...? Y la ley lo que te establece en realidad es que vos el feriado te lo tenés que llamar a la semana siguiente del trabajo. Sin embargo, los derechos laborales que uno posee los puede reclamar con posterioridad, dejándose sentados diferentes situaciones que pasaron. Por eso es muy importante estas comunicaciones para dejar todo asentado siempre. Y estos reclamos, Marian, que recién hablabas de las personas que no están registradas o en negro, más allá de que la instancia lógica o primera sería intimarlo para que lo pongan en blanco. ¿Puede reclamar independientemente de esa situación de pedir de estar en blanco este derecho a las vacaciones pagas o que se le acrediten algunos días de vacaciones que se le deben o pierde cualquier tipo de reclamo si no tiene esta instancia de estar en blanco? ¿Como que queda desamparado de alguna manera? Claro, ¿desamparado qué puede hacer? Vos primero cuando reclamas que te registren, hay que estar reclamando todas las ambigüedades o todas las deficiencias que hubo en tu trabajo. Al momento que vos reclamas que te pongan en blanco, no es que vas a decir ponerme en blanco. Vos vas a reclamar, quiero que me registres desde esta fecha, cumplo estos horarios, no me has reconocido estas vacaciones, no me has pagado mi salario anual complementario, que es el famoso aguinaldo, no me has pagado las vacaciones, no he tomado vacaciones, le reclamas todas las deficiencias que has tenido en tu trabajo en negro, en ese telegrama. Por eso es muy importante la confección, la redacción y el envío del primer telegrama. Perfecto, bueno, está clarísimo. Lo último que te quería preguntar, Marian, ¿qué pasa si yo como trabajador me tomo ese feriado, esas vacaciones que me correspondían y proceden a despedirme porque no estuvo ese acuerdo, porque mi empleador simplemente no me quería conceder ese derecho? Sí, pasa mucho. Ahí justamente vos estás haciendo uso de un derecho laboral tuyo. Y si te despiden ya se considera que es un despido sin causa. Por ende procede todo un régimen de indemnizaciones agravadas en favor del trabajador. Siempre y cuando sea un despido sin causa o con causa de que te tomaste vacaciones. Ahora, si fue porque hiciste un mal desempeño de tus funciones como empleado, bueno, habrá que analizarlo. Si no habías cumplido quizás con el tiempo estipulado. Si no habías cumplido con el tiempo estipulado o no habías cumplido ciertas condiciones, es otra cosa. Pero generalmente, vamos a la pregunta sencilla y simple. Me despidieron porque me tomé el miércoles y yo le notifiqué al empleador, le mandé el telegrama de que me iba a tomar el miércoles y llevo el jueves y me despide. Bueno, se entiende que sí, que hay un despido a causa de un derecho que te correspondía. Y allí se reclama y va a haber una indemnización agravada en favor del trabajador. Perfecto.